hola futuros compañeros del Valhara bienvenidos un día más a mi canal el canal de Rudex Norris con bautismo de fuego de Andrés Sapkowski y estamos después de que el general entre comillas perdonarse la vida de un pobre nicardiano y bueno pues están hablando estaban diciendo que si realmente Gerard le hubiera dicho mata al caballo ella le hubiera matado y ella dijo no porque el caballo no tiene culpa de nada y se quedó así y seguimos vale se quedó en un momento ahí de diálogo y lo dejé justamente cuando se acabó precisamente para seguir donde lo dejé claro obviamente Rudex voy a seguir vale porque estoy gilipollas seguía lloviendo cuando el bosque se escapó de súbito y cabalgaron por un camino que les conducía entre colinas desde el sur al norte o al revés dependiendo del punto de vista lo que vieron en el camino no les sorprendió ya lo habían visto antes carros volcados y revueltos caballos muertos bultos arrojados enjalmas testones y unas formas destrozadas congeladas en extrañas posturas que no hacía mucho todavía habían sido seres humanos se acercaron más sin miedo porque estaba claro que la matanza había tenido lugar no aquel día sino al el anterior o quizá dos días antes ya se habían acostumbrado a reconocer tales cosas o puede que lo percibiera con aquel instinto casi animal que se había despertado y desarrollado en ellos en los últimos días también habían aprendido a entrar en los campos de después de una batalla porque a veces pocas habían conseguido encontrar entre los objetos olvidados algunas provisiones o sacos de forraje a eso es totalmente cierto muy pocas veces porque los compañeros de armas o los enemigos se han vencido lo que hacen es coger todo para en la vuelta gastar las provisiones de los enemigos o de los otros aliados se detuvieron junto al último furgón de la desbaratada columna que había sido empujada hasta la cuneta y estaba de escorado sobre el cubo de una rueda rajada bajo el carro y hacia una gruesa mujer con la nuca doblada en un ángulo antinatural me la estoy imaginando el cuello de su jaique estaba cubierto de ser ser pezúe ser pezúeis de sangre coagulada disuelta por la lluvia ay que bien que que gráfico la sangre procedía del lóbulo de la oreja que se había destrozado al arrancarle los pendientes joder que tías más bestia sobre la lona que cubría el carro había un letrero ver a lo naut e hijos a los hijos no se los veía por ningún lado no son campesinos milba apretó los labios son mercaderes del sur venían de diligen hacia bruj alcanzaron los aquí mala cosa es brujo pensamiento tenía de doblar aquí hacia el sur mas ahora ciertamente no se que hemos de hacer diligen y toda bruj de seguro son ya en manos de nickard en tal dirección no alcanzaremos el yaruga perdón es que esta voz me pone el la garganta un poco un poco rara hemos de ir más hacia el oriente allí en de turlouth allí hay bosques y despoblados no llegará el ejército no iré más hacia el oriente protestó geral tengo que ir hacia el yaruga y llegarás le respondió ella con una inesperada seriedad más por sendas más seguras si fueras de acá hacia el mediodía le caerás a los micardianos derechito en las fauces no ganarás nada ganaré tiempo farfulló él yendo hacia el este lo estoy perdiendo ya os he dicho que no puedo permitírmelo silencio dijo de pronto yaskier volviendo el caballo deja de hablar por un instante ¿qué pasa? escucho un canto el brujo agitó la cabeza milva rebufó creo que está hablando milva 10 calentura poeta silencio cerrad el pico os digo que alguien canta ¿no lo oís? geral se bajó la capucha milva también aguzó el oído al cabo miró al brujo y asintió con la cabeza su oído musical no había engañado al poeta aunque parecía imposible era verdad estaban en mitad de un bosque bajo la lluvia en un camino anegado y sembrado de muertos y de pronto les llegaba un canto alguien venía desde el sur cantando alegre y animoso ¿me estás diciendo que el poeta ha oído algo que una elfa o una o una medio dríada digamos una dríada si las que son de broguilón son dríadas da igual que sean antes humanas o yo que sé una dríada y un brujo no han conseguido oír pues ole el oído de yaskier con la música milva tiró de las riendas de su caballo moro presta a huir pero el brujo la detuvo con un gesto tenía curiosidad porque el canto que estaban escuchando no era un canto polifónico amenazador rítmico y trotante de la infantería en marcha ni tampoco la canción soberbia de la caballería si no porque es una persona o sea el canto que se acercaba no producía temor antes al contrario la lluvia susurraba en el follaje comenzaron a distinguir la letra de la canción una canción alegre que parecía en aquel paisaje de guerra y muerte algo ajeno innatural y totalmente fuera de sitio mirad allá en el monte como la loba baila enseñad los dientes la cola agita con bríos alta ¿por qué está tan alegre la loca bestia parda? seguro que aún es soltera cuando tal danza un ta un ta u ju ja y así el sonrió de pronto sacó debajo su mojada capa en la u y sin prestar atención a los siseos de Gerard y Milva rasgó las cuerdas y entonó en pleno pulmón supongo que estaba cantando ellas que mirad allá la loma como la loba se guarda la testa agacha lloran los ojos la cola baja ¿por qué la bestia hoy tan triste y dolida estaba? seguro que ayer fue o prometida o casada gritaron desde muy cerca un montón de voces tronó una ronca risa alguien lanzó un penetrante silbido después de lo cual con la curva de la carretera apareció una extraña y pintoresca compañía marchando al paso de ganso haciendo salpicar el barro con los rítmicos golpes de sus pesadas botas a lo mejor me estáis oyendo un poco agitado porque hay una puta mosca que me está tocando los huevos que no entiendo por qué están aquí pero bueno enanos advirtió Milva a media voz pero no son escueleta él no tienen la barba recogida ay no me digas que es el colega de este de Zoltan Chivay creo que se llamaba ay espero que se los que se acercaban eran seis iban vestidos con cortas capas que tenían capuchas coloreadas con incontables variaciones de gris y bronce del tipo que solían llevar los enanos al tiempo que llove en tiempo de lluvia tales capas como bien sabía Gerard tenía la propiedad de ser absolutamente impermeables una propiedad conseguida en los caminos gracias a una impregnación de años de brea polvo de la carretera y restos de grasa procedente de los alimentos esta práctica esta práctica ropa pasaba de padres a primogénico a primogénico primogénitos coño que le pongo la C donde no la hay por lo que solo disponían de ella los enanos adultos los enanos alcanzaban la edad adulta cuando la barba les alcanzaba el cinturón lo que sorría ocurrir cuando tenía 55 años venga tengo que estar esperando tanto tiempo no me jodas ninguno de los que se le acercaban parecía ser muy joven pero tampoco muy viejo guían agentes murmuró Milva señalando con un movimiento de la cabeza a un grupito que salía del bosque siguiendo las huellas de los seis enanitos de seguro huidos pues las alforjas van bien cargadas ellos tampoco van mal cargados afirmó Jaskier ciertamente cadena no arrastraba un equipaje bajo el que bajo el que más de un humano y no pocos caballos hubieran caído en poco tiempo aparte de las mochilas y saquetes normales Gerard vio unos cofletitos con candado bastantes calderos de cobre y algo que tenía el aspecto de una pequeña cómoda uno llevaba a las espaldas la rueda de un carro el que iba en cabeza no llevaba equipaje al cinto tenía un hacha no muy grande en la espalda una larga espada en una vaina envuelta con pieles de cabra y en el hombro un loro verde mojado y con las plumas erizadas fue precisamente este enano el que le saludó gritó deteniéndose en el centro del camino y poniéndose en jarras los tiempos son tales que mejor topar en el bosque con el lobo que con el hombre y si así ha de ser entonces se aconseja mejor recibirlo con una saeta en las ballestas que saludarlo con buenas palabras pero quien con canciones recibe quien se presenta con música ese es entonces nuestro hombre oh nuestra hembra con perdón de la buena señora hola me llamo Zoltán Chivay no porque cojones me llamo Geralt el brujo se presentó tras un instante de vacilación el que cantaba se llama Yaskier y esta es Milba ¡Otra madre! graznó el loro ¡Cierra el pico! le gritó Zoltán Chivay al pájaro perdonad este pájaro de ultramar es bien listo pero mal educado diez taleros pegué por esta rareza llámase Mariscal de Campo Duda llámase Mariscal de Campo Duda y he aquí al resto de mi compañía Munro Bruis Jason Varda Calef Straton Fijis Merluzo y Perciales Estute Bat Joder como me ha costado ese apellido Joder como cojones no les conoce o sea Zoltán Chivay o sea les conoce a Geralt y a Yaskier son colegas es más Zoltán conoce a Ciri y a Jennifer no a Trish y a y a Geralt porque en cierto momento fueron con esa compañía no uy que mal rollo Percival Schuttenbach no era enano bajo su capucha mojada en vez de una barba trenzada asomaba una nariz larga y picuda lo que señalaba sin sombra y de duda ser un poseedor como miembro de la antigua y noble raza de los gnomos what también hay gnomos y aquellos Zoltán Chivay señaló al grupillo que había detenido recogido no muy lejos son fugitivos de Carnot como veis no más que hembras son con críos eran más pero Neckard dio alcance a su grupo hace tres días los despedazó y desbandó nos lo tomamos en los bosques y ahora vamos juntos muy temer muy temerarios vais se permitió el brujo la pertencia por el camino real y cantando no me parece a mí el enano se mesó la barba mesarse la barba es cuando te tocan la barba y te y como que la pena es con los dedos a lo largo pero no peinar así a lo bruto sino simplemente por la parte de arriba tranquilamente y diréis sé lo que es mesarse la barba a rodas por el amor de dios hombre algunas mujeres no saben lo que es mesarse la barba vale ahí lo dejo que marchar que marchar llorando fuera mejor solución desde diligen vinimos por los bosques en silencio y escondidas y cuando apareció el ejército salimos a la carretera para ganar tiempo se interrumpió miró el campo de batalla sus acostumbraréis señaló a los muertos a tales vistas desde el mismo diligen desde el yaruga los tiempos están sembrados de muerte y veis con ellos no los nicardianos mataron a unos mercaderes no fueron los nicardianos el enano agitó la cabeza mirando con un gesto frío a los muertos scoyatael el ejército regular no no se fatiga sacando las aetas de los muertos ni una flecha en condiciones cuesta media corona sabe de que habla murmuró milva a donde vais al sur respondió geral de inmediato no os lo recomiendo soltan chivay de nuevo agitó la cabeza aquello es el mismo infierno llamas y matanza diligen ya de seguro estará conquistado cada vez cruzan al yaruga más fuerzas de los negros en cualquier momento anegarán todo el valle de la orilla derecha como veis también está por delante de nosotros al norte van a la ciudad de bruch de ahí que la única dirección razonable para emprender la vida sea el este milva miró significativamente al brujo pero el brujo se abstuvo de hacer ningún comentario precisamente hacia el este nos dirigimos continuó soltan chivay la única posibilidad es esconderse detrás del frente y desde el este desde el río ina avanza por fin el ejército temerio así que queremos ir uy se me ha caído se me ha caído un trozo de algo en medio de ninguna parte me ha arrascado un poco la cabeza bueno sigo avanza por fin el ejército temerio así que queremos ir por esas sendas del bosque hacia la hacia la cumbre de turlog luego por el camino viejo hasta sodden hasta el hasta el río yolta que se vierte en el ina si queréis podemos caminar juntos si no os importa ir demasiado despacio vosotros tenéis los caballos y nosotros los fugitivos vosotros tenéis caballos y a nosotros los fugitivos nos retrasan a vos no obstante habló milba mirándolo penetradamente como que no sustorba no sustorba un enano ya está con buena carga puede hacer el pie y hasta las 30 millas por jornada por un pelo casi joder espera por un pelo casi lo que un hombre a caballo yo me conozco el camino viejo sin los huidos hasta el yolta en tres jornadas y aún menos estaríais son mujeres con niños Zoltán Chivais acarició la barba y la tripa no los dejaremos a su suerte en el bosque acaso no os aconsejaríais lo contrario no dijo el brujo no os lo aconsejaríamos contento estoy de oír esto significa que no me equivoqué de mi primera impresión entonces que vamos juntos y el almiró a milva la arquera sintió bien Zoltán Chivais percibió el gesto uy se me ha ido no sé qué más se me ha ido en camino pues antes de que nos agarren algún aquí algún destacamento aunque a lo primero y a Zoltán Munro chale un vistazo a los carros si queda algo de utilidad al saco con ello Figgis comprueba si nuestras ruedas se pueden poner en aquel furgón pequeño nos vendría de pedilla eh se puede gritó al cabo el que iba arrastrando la rueda ni hecha posta lo ves de esta de carnero te asombraste ayer cuando te dije que cogieras la rueda y te la llevaras ayúdale en un tiempo imponentemente corto el carro de la difunta Vera Levenau provisto de una nueva rueda limpio de lonas y todos los elementos innecesarios fue arrastrada de la cuneta al camino en un en un decir amén se cortó en él todo el equipaje tras un instante de reflexión Foltán Chivall ordenó sentar también en el carro a los niños uy estas voces me dejan ahí un algo la garganta como un tapón no sé la orden se realizó con vacilación y ahora observó que los fugitivos miraban de reojo a los enanos e intentaban mantenerse alejados pero les tienen miedo por los escoyetales supongo y así contempló con evidente desagrado a dos enanos que se están probando unas ropas arrebatadas a los cadáveres los otros rebuscaban entre los carros sobre pero no encontraron nada que fuera digno de llevarse Zoltán Chivall silbó con los dedos dando señal a que de que era hora de acabar con el saqueo después de lo cual pasó una mirada profesional sobre Sardinilla Pegaso y el Moro de Milba caballos de silla afirmó frunciendo la nariz en señal de desaprobación es decir que no sirven para nada Figgis Cabel al timón nos turnaremos con el tiro en marcha en marcha estaba seguro de que los enanos iban a tener que abandonar pronto el carro cuando este se atascara en los senderos embarrados pero se equivocaba los enanos eran fuertes como toros y las trochas del bosque que conducían a este resultaron estar cubiertas de hierba y no eran demasiado fangosas seguían lloviendo sin tregua Milba se puso sombría y de mal humor se hablaba era solo para expresar su convencimiento de que en cualquier momento a los caballos les iba a estallar el empapado cuerno de los cascos Zoltán Chivay en respuesta se inclinó echó un vistazo a los cascos y dijo ser maestro en la preparación de carne de caballo lo que se puso fue lo que puso furios a Milba Zoltán me encanta tío es un cachondo vamos a ver no es que a ver Milba es muy como decirlo muy de no a los animales no hay que hacerlo pero coño estáis en medio de una puta guerra tenéis que aprovecharlo todo por ejemplo cuando miraban con desaprobación de que dos enanos estaban probando la ropa de los cadáveres yo creo que es obvio que lo hagan sé que hay formas y formas lo entiendo pero es tela con esa tela se puede hacer más ropa o más cosas se puede hacer muchas cosas con esa tela y lo de los caballos en el momento en el que digan pues se te va a tomar por culo un caballo y el otro diga bueno pues puedo hacer el carne de él ya ves tú que problema tengo yo es que es la cosa no sabría deciros pero yo lo entiendo sé que mucha gente no porque por ejemplo vegetarianos esto les habrá puesto de mala hostia igual que a Milba pero yo no o sea yo lo entiendo nunca he comido carne de caballo no sé si no sé cómo estará no me importa no tengo deseos de comer carne de caballo pero joder si no te queda otra tendrás que tirar con lo que tienes no vas a morirte de hambre o sea eso va así pero bueno vamos a seguir seguía manteniendo la misma formación cuyo dentro la constituía el carro que era arrastrado por turnos delante del carro marchaba Zoltan junto a él iba a Jaskier sobre su pegaso jugueteando con el loro detrás del carro iban Gerard y Milba al final caminaban las seis mujeres de Kernow el guía solía ser Percival Percival Schuttenbach el gnomo de largas narices aunque su altura y fuerza eran menores que la de los enanos les igualaba en resistencia y les superaba significativamente en agilidad o sea que era un poco menos fuerte y ah y los gnomos son más pequeños incluso que que los estos joder pero tiene que tener una agilidad que vamos antes de que te des cuenta ya te ha clavado un puñal en el ojo durante la marcha correteaba incansablemente se metía entre los arbustos se adelantaba y desaparecía después de lo cual acababa por surgir de improvisto y con nerviosos gestos de mono daba desde lejos la señal de que todo estaba en orden de que se podía seguir adelante a veces volvía y describía rápidamente los obstáculos del camino cuantas veces volvía traía para los cuatro niños sentados en un carro un puñado de moras nueces o algunas raíces de extraño aspecto pero a todas luces deliciosas o sea que no es que los tengan ahí a los a los refugiados esos sino que encima los están cuidando así que yo lo veo bien avanzando a una velocidad desesperadamente lenta marcharon por los senderos durante tres días tres jornadas es lo que dijo Milva no se tropezaron con soldados no vieron humos ni resplandores de incendios sin embargo tampoco estaban solos Percival el explorador les comunicó varias veces que habían visto a un grupo de oídos escondidos en los bosques pasaron a algunos grupos de estos y lo hicieron deprisa porque los gestos de los campesinos armados de viernos y estacas no invitaban a entablar contacto se escuchó la propuesta de sin embargo intentar negociar y dejarle las mujeres de Kernow a alguno de los grupos de fugitivos pero Zoltan estaba en contra y Milva la apoyó las mujeres tampoco se apresuraron a dejar el grupo esto resultaba todavía más extraño porque estaba claro que se relacionaban con los enanos guardando un evidente desagrado lleno de miedo y reserva no hablaban apenas con ellos y en cada parada se mantenían a un lado es que es la cosa pueden tenerle miedo a los enanos pero están seguros con ellos o sea es algo lógico y no solamente las mujeres bueno es que los niños tampoco van a decir no, vámonos venga no están ahí de vicio los niños están dando moras nueces raíces y las mujeres son las que tienen que tener voz y voto ahí porque son las madres de los niños y son ellas las que deciden si seguir o quedarse si irse o quedarse quiero decir ay como me está gustando esta parte no sé por qué pero cuando aparece Zoltán Chivai me entra una una alegría al cuerpo increíble no entiendo por qué bueno pues espero que hayas disfrutado muchísimo de este capítulo diréis por qué y voy a decir el por qué porque a lo mejor empieza una trama entre comillas larga y prefiero hacerla del tirón que no dejarla a medias así que lo vamos a dejar aquí en plan bueno por el por entre en el camino vio gente cabrona bueno gente armada entre muchas comillas porque las estacas y esa mierda son armas pero muy improvisadas y claro quiero quiero que se quede ahí como que solamente lo que había y ya está bueno pues espero que hayas disfrutado muchísimo de este capítulo en el siguiente capítulo veremos qué más les queda en el camino a lo mejor cosas buenas a lo mejor cosas malas quién sabe y poco más que contar muchas de por esto recordad que son re gratis así que aprovechaos de ello un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo adiós la la ojases perdón adiós en el camino me 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 Gracias por ver el video